Hola amigos, estamos en la punta del palo en el municipio de Morales y aquí ustedes cogen hacia el sur y llega Cimití, Santa Rosa, Cantagallo y San Pablo ya la carretera es un hecho, se lo contaba anteriormente pero hoy vamos a recorrer el sueño de todos, la calle séptima no la de Bogotá, esa avenida ecológica que tienen los capitalinos para poder recorrer aquí podemos mirarla y observar lo de la calle séptima que gozaremos y disfrutaremos en esta travesía que hoy vamos a recorrer en segundos mírenlo, aquí estamos, esta es la entrada de Morales ahí está el famoso tanque del aqueducto si ven, esta calle próximamente la van a pavimentar y por eso estamos recorriendo un poquito acelerado para que la gente pueda cantar que hay beneficiado un ciento de familias, son muchas las familias porque por esta calle viven muchas familias del municipio de Morales y ellas podrán vivir con todo pavimentado calle en concreto rígido y eso es fundamental para todos los habitantes y en el fondo, allá, en todo el fondo del municipio de Morales esta es la calle séptima y yo soy David Torres, periodista en zona de Alto Río y yo soy David Torres, periodista en zona de Alto Río y yo soy David Torres, periodista en zona de Alto Río